Hola a todos, bien, soy mi canal y hoy os traigo como podéis ver en título otro diseño más que hice a mis uñas las he cortado bastante y había muchas preguntas si son mis uñas naturales por desgracia yo no tengo las uñas super duras para hacer cualquier tipo de diseño en mis uñas si fueran así de largas, así que son simplemente uñas acrílicas, uñas de gel vez en cuando hago de acrílico, otra vez es de gel y es simplemente hacer lo mismo que hacen todo el mundo ponerlas, o sea el procedimiento es el mismo, entonces no tiene mucho sentido pero no son mis uñas por desgracia debajo ya han crecido la verdad, debajo son mías pero por encima hay un gel y por eso parecen que son naturales pero que no son mías, pero en este caso como podéis ver os traigo este diseño de aquí este diseño es un poquito más elaborado que la otra vez, este es un poquito como más sofisticado más tranquilo y me apetecía mucho, es un poquito más complicado que el primero, lo sé pero son más bien práctica y nada más, o sea práctica 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 yo no soy profesional en esto tampoco, es simplemente pues si no me sale lo borro y lo vuelvo a hacer así que paciencia si no os sale pues lo próximo os saldrá y también habéis probado algunos de vosotros mi diseño anterior, estoy muy muy feliz de que habéis probado mi diseño y la verdad que es muy sencillo muy rápido, espero que habéis disfrutado y espero que también este diseño os animáis a hacer si es que un poquito más complicadito, pero con el tiempo y paciencia os saldrá todo así que vamos a empezar con este diseño de aquí y bueno hoy vamos a hacer este diseño de aquí como podéis ver es un poquito más complicado porque son más bien líneas que tendremos que hacer pero con la paciencia se puede conseguir todo ya sabéis que con la mano izquierda pintando a la derecha es un poquito más complicado pero me ha salido esta mano bastante bastante bien considerando que es bastante complicado hacerlo en la mano derecha, pero bueno hoy voy a hacer la mano izquierda para que veáis como se hace y es bastante sencillo pero es eso que simplemente práctica y todo va a salir bien entonces os voy a enseñar lo que hará falta para este diseño de aquí ahora falta un poquito de acetona por si hemos fallado un poquito, también una brochita para retirar cualquier esmalte innecesario que nos ha podido quedar en las uñas y ahora os voy a enseñar los esmaltes que he utilizado para este diseño de aquí como ya sabéis primero os enseño este látex de aquí que yo uso para proteger la piel de las uñas para que no tenga que pasar siempre acetona y así pues sale mucho mejor y más bonito así que esto es lo que vamos a hacer hoy vamos a usar hoy también este color de aquí que es como un nude marroncito de kiko este no tengo ni idea en qué color queda porque es que está borrado pero aquí pone 604 esto lo usamos en las dos primeras uñas de aquí y es donde lo aplicó no tenéis que usar exactamente lo mismo algo parecido o simplemente algo parecido para hacer un diseño parecido o inspirado vamos a usar también un color blanquito para el diseño como podéis ver para esta rayita de aquí también voy a usar un color gris de esta marca estas dos marcas no tengo ni idea de dónde son ni me acuerdo de dónde son así que bueno vamos a usar ese de aquí ah no de hecho estas dos me lo dio mi cuñada por cierto sí pues si me estás viendo pues muchísimas gracias que me has dado muchos muchos embates para las uñas entonces esto es lo que me dio ella así que bueno y también un top coat cualquier top coat para que las uñas brillen un poquito y por último este color como un poquito salmón un poquito rosita salmón sí para aplicarlo en estas dos uñas para tener un contraste y también lo vamos a usar como también la rayita del diseño primero voy a aplicar en las dos uñas de aquí pues este látex para tener menos riesgo de que esmalte se vaya por todos lados y para que la retiración también sea más fácil vamos a empezar con este color y vamos a hacer líneas primero con el color más clarito luego vamos a ir por este y por lo último con el blanco es la manera que mejor creo que me ha salido el diseño es un poquito más fácil de esa manera y vamos a hacer las primeras líneas con este color ya que es más fácil luego tapar con el color oscuro entonces vamos a empezar con este color y vamos a escoger por donde queremos empezar hay que ir bastante rápido yo lo hago algo tal que así una cosita así por ejemplo esta línea no tiene que ser completamente perfecta así que mientras esto está secando voy a hacer otra línea pero en el otro dedito es simplemente así muy muy fácil muy muy rápido así espero que lo podréis ver lo mejor que puedo a ver tal que así no tiene que ser perfecto tienen que tener simplemente líneas bastante hacerlo bastante rápido con las líneas para que salga lo más perfecto posible porque el esmalte se está secando rápido y hay que hacerlo bastante rápido entonces vamos a secarlo entre los colores entonces primero vamos a dejar que se seca un poquito ya se ha secado un poquito entonces ya podemos pasar con el color este que es como más grisáceo y ya con el blanquecito así que es súper rápido pero hay que tener un poquito más de cuidado como os lo he dicho un poquito más de paciencia así que simplemente tener más paciencia espero que podáis ver lo que estoy haciendo aquí y con este color hay que tener un poquito más de cuidado ya que hay que hacerlo bastante rápido y un poquito más opaco podéis ver así así un poquito os voy a enseñar primero hago una pasadita muy finita y luego hago una pasadita rápida pero con más producto a ver si me explico y voy a quitar el exceso rápidamente para que luego no se quede pegado ya podéis ver así se ha quedado bastante rápido hay que hacerlo porque si no es que se queda muy pastoso pastoso, sí, muy pastoso y lo mismo vamos a hacer con el otro dedito de aquí espero que estoy haciendo lo mejor posible para enseñaros lo mejor posible así una capita más finita y a la vez una capita más gruesa espero que estáis viendo lo que estoy haciendo y rápidamente vamos a quitar el exceso el que no nos hace falta espero que estáis viendo lo que estoy haciendo que si no esto va a ser fail pero bueno así como podéis ver ¿veis para qué sirve el látex? pues para proteger y que no esté todo hecho caca de vaca ya podéis ver que ya tenemos más de la mitad hecho ahora nos queda la línea blanca la línea blanca tiene que ser un poquito con más cuidadito y con un poquito más de paciencia ya que si no tenéis un color muy opaco tendréis que pasar dos veces con el color blanco así que tener cuidado y escoger un color que sea opaco opaco para no pasar más de una vez por la uña así que ahora vamos a hacer la línea blanca ahora sí espero que estáis viendo lo que estoy haciendo si no es que y intentar hacer las pasadas bastante rápidas que no se quede en el mismo sitio todo el rato la brocha rápido y cuando yo lo hago rápido es cuando mejor me sale es cuando las líneas salen mucho mejor mucho más bonito y sí bastante rápido y más bonito así que mi consejo sería ese hacerlo con seguridad y rápido así que intentar si no os ha salido la primera vez pues no pasa nada eso como todo práctica 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 todo se hace con práctica y ya se va que esto tampoco me ha salido a la primera vez la otra mano la tuve que hacer dos veces así que no penséis que yo aquí soy una master de las masters o lo que sea pero no así que bueno así de momento se ha quedado el diseño esto estaría todo simplemente ahora voy a esperar que se seque poner un top coat un top coat normal como este por ejemplo de Deli Plus que está bastante bien hacer un top coat de este o simplemente yo lo que hago es poner un top coat de gel y ponerlo en la lámpara así me aguanta un poquito más el diseño y se ve mucho más brillante y parece que habéis salido de un sitio de manicura profesional así que un pequeño tip así que vamos a dejar que se seque por completo y ahora vuelvo bueno y así han quedado mis uñas con un top en gel y lo he secado en la lámpara no es un top normal de esmalte este es en gel porque veo que es mucho más brillante y también aguanta mucho más días y por eso se ve tan tan brillante y en el primer vídeo también lo hice con un top en gel por eso se ven tan tan brillantes pero la opción ya os sirve a vosotras la que queráis poner pero así han quedado mis uñitas y la verdad que me gustan bastante y algo un poquito distinto y también lo hice